hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo donde les voy a mostrar más imágenes de transformers masterpiece mp 48 bits wars neo la yo convoy y bueno sin más que decir vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver a este la yo convoy en su modo robot bueno aquí podemos verlo en su modo bestia el cual es un león bueno aquí podemos verlo con sus armas apuntando bueno aquí podemos verlo en modo robot haciendo una pose bueno aquí podemos verlo en modo robot o sea no en modo bestia con armas podemos ver que tiene armas debajo de la melena y se le pueden poner encima la melena armas y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao